¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos del fútbol a la previa de la gran final de la Copa de América, el torneo de las selecciones más importantes del continente. Los dos equipos han llegado a esta instancia dejando el alma en cada partido, superando adversidades y regalando pasajes de buen fútbol. Pero solo uno quedará en la más alta del podio, solo uno podrá coronarse campeón de América. Hoy el sueño de dos países está en juego y la mirada de todo un continente está puesta sobre este campo de juego. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Los torcedores se enloquecen porque a continuación se viene el himno nacional de Brasil. De pie señores, con ustedes el himno nacional. ¡Argentino! ¡Gracias! 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 Amigos y amigas del fútbol Miro el reloj y marca Infracción, falta Tiro libre Le ponen el cuerpo para moverlo Messi Iguain, Iguain ¿A dónde le pegó este muchacho? Roberto Firmino, traba, lucha y gana el balón La abre al sector izquierdo, buen pase La juega profunda Roberto Firmino Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol De Brasil Será este el gol que lo lleve a la gloria Más allá del desvío, que fue clarísimo El gol se lo notaron a él Brasil logró abrir el marcador En este partido tan importante Siempre es bueno abrir el marcador Pero hacerlo en una final Es glorioso para este muchacho Llega al fondo A ver si saca el centro Allí va Saca el centro Vanega La tira hacia adelante Roberto Firmino y el balón Di María Abre muy bien la defensa Con este pase Saquetez del arco Busca al delantero A ver si lo encuentra Ahí va Abre el juego hacia la derecha Fijate como el equipo está presionando Bien arriba Con los laterales adelantados Casi como volantes Es una buena manera De contener la subida del rival Por esa zona Y además suma gente Al circuito ofensivo Biglia Biglia la tira lejos de su campo Por bien el cuerpo Limpio sin falta Se lleva la pelota Y arranca la contra Douglas Costa Abre el juego por la izquierda Es un pase que rompe la defensa Estable Le pega desde ahí Y Es cerrar Por poco les cuesta Muy caro Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Se queda con la pelota Dibana Messi La juega larga por afuera Se mete en el área Puede estar Aprovecha la posibilidad Gritalo Gritalo Gol 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 Es un gol Que llega desde el amor propio Desde el orgullo Desde el temperamento Ahora está todo igualado otra vez La verdad Estamos sorprendidos La puso en un lugar Inigualable Yo creo que Ni siquiera pensó En ponerlo en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota Va tan pegada al poste No hay esfuerzo del arquero Que valga Gol Lazo Se reanuda el encuentro Con un empate En el marcador Había chances De que empataran Y estos muchachos No dudaron A la hora de definir Gran paz A través de la defensa Así se van abriendo Por afuera Esto es córner Esto es córner Esto es córner Sí señor Es córner Ahí Tiro de esquina Quiere sorprender Con el córner corto Se viene el centro De Roberto Firmino Qué bien Quitaron la pelota Llegamos al final De esta primera parte Jugada con mucha tensión Con mucho nerviosismo Fue un primer tiempo interesante Bastante entretenido Con dos goles Y un empate Que dudo Que se mantenga Para la segunda parte Se ha terminado La primera parte Final de los primeros 45 minutos Y le pregunto A Diego Fernando La Torre Cómo lo vio Tuve una gran entereza Para empatar Antes del final Del primer tiempo Esa fuerza mental Ese empuje Es lo que los trajo Hasta aquí Y eso Va a ser determinante En el resultado Hasta ahora Es un partido A la altura De las circunstancias 1-1 Esperamos Que en la segunda parte Lleguen más goles Ya vivimos Los primeros instantes De esta segunda parte Abre la defensa Con un paso entre líneas Ahí va Pegó en el palo Revienta el peligro Y la saca violentamente Qué buen intento Pero algo desviado Gran centro Se eleva y cabecea Gol, 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 gol Cabeza para desviar la trayectoria. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Intenta un pase al vacío. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Aleja el peligro por ahora. ¡Iguain! Gran corte, justo a tiempo. Roberto Firmino. A ver si se salvan con este contraataque. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ahí va. ¡Oportunidad de gol! Excelente pase y el disparo fue bueno. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Vamos a ver quién se va. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Divala! ¡Divala! ¡Gran oportunidad! Roberto Firmino. ¡Buena chance para la contra! ¡Corte a tiempo! Pensé que no lo paraba nadie. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. ¡Fernandinho! El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. ¡Fernandinho! 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 Messi. Están a segundos de quedarse con un triunfo. Atención que ya le pegó. ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡Gol! ¡Aquí está el autor del gol! Señoras, señores, con este cambio ya no tiene más variantes. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Tienen el triunfo. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. En un torneo muy disputado, aquí se quedan con la Copa. ¡Salud! Aquí tenemos a los nuevos campeones de América. Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Es el momento de celebrar. Es el momento de festejar y de levantar la Copa. ¿Qué tanto les costó conseguir? ¿Qué tanto las saltan? ¿Qué tanto las saltan? ¡Aquí ya! ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!